Hola, soy Jesús. Número 10. Tejones labradores de tumbas. Ann Matters, de 88 años, se sorprendió a mediados de 2022 cuando encontró un cráneo humano en su jardín de flores cerca de su casa en Dudley, Inglaterra. Los oficiales que respondieron separaron la propiedad como una posible escena del crimen, pero finalmente determinaron que una familia de tejones acababa de arrastrar el cráneo y algunos otros huesos humanos del cementerio cercano. Durante el año siguiente, los molestos animales arrojaron docenas de huesos más en el jardín de Ann. Su familia le pidió al ayuntamiento local que lo detuviera, pero les dijeron que no podían mover a los tejones hasta después de que terminara la temporada de reproducción. Ann le dijo a Newsweek que cuando encontró los huesos por primera vez, estaba muerta de miedo. Ahora que se han acostumbrado, su familia simplemente está cansada de eso. Su hija, Lorraine Lloyd, se preguntó cómo sería para alguien descubrir que los huesos de sus familiares habían sido desenterrados y sean arrojados por todo el patio de alguien. Incluso, al concejal local Adam Aston, que trabaja como paramédico, dijo que estaba sorprendido por la vista de tantos restos humanos y que esperaba que la situación irrespetuosa se controle pronto. Pero dado que los tejones son una especie protegida, el consejo aparentemente tiene las manos atadas. Un portavoz dijo que estaban tratando de buscar la ayuda de un experto con la esperanza de encontrar una solución. 9. James Lacey Taylor Un día de junio de 2021, un empleado estatal vio a tres personas pasar corriendo junto a su automóvil cerca de un cementerio en Rayleigh, Carolina del Norte, y alejarse en una camioneta. El empleado fue al cementerio a investigar y encontró un rastro de sangre, guantes de látex, algo de ropa y otras evidencias sospechosas. Llamó a la policía, que encontró a James Lacey Taylor, de 69 años, herido y moribundo, en la propiedad. Fue declarado muerto en el hospital poco después. Las autoridades ocultaron la causa de muerte de James para evitar comprometer su investigación. Unos días después, acusaron a María Elizabeth Peña Echeverría, de 18 años, y a Jonathan Daniel Villanueva Gayler, de 19, de asesinato en relación con la muerte de James. En ese momento, la policía dijo que todavía estaban trabajando para encontrar un motivo. El fiscal dijo que el asesinato no fue del todo aleatorio, pero no entró en detalles. Si son declarados culpables, los sospechosos se enfrentan a cadena perpetua o posiblemente a la pena de muerte. 8. La Dama del Árbol de Navidad. En las primeras horas de la mañana del 18 de diciembre de 1996, una anciana se sentó en un cementerio del condado de Fairfax, Virginia. Colocó un pequeño árbol de navidad a su lado y luego se quitó la vida, mientras escuchaba un cassette de comedia en sus auriculares. Estaba bien vestida y no tenía identificación. Un sobre en su bolsillo tenía dos billetes de 50 dólares y una nota que decía que se había quitado la vida, que prefería no tener una autopsia y que quería ser incinerada. Como nadie sabía quién era ella, la gente comenzó a llamarla la Dama del Árbol de Navidad. Los detectives quedaron desconcertados mientras intentaban sin suerte identificar a la mujer. Incluso después de que la policía publicara un dibujo a color de su rostro en 2000, nadie presentó información sobre ella. Los grandes avances en la tecnología de ADN han cambiado las reglas del juego cuando se trata de aclarar casos sin resolver. Y la Dama del Árbol de Navidad no es una excepción. A principios de 2022, los expertos rastrearon su información genética hasta un hombre de 88 años que vivía en Virginia Beach, de quien pensaron que podía ser su hermano. Dijo que no podía confirmar si la mujer era su hermana según el dibujo porque su hermana se había separado de la familia hace mucho tiempo. Otro hermano estaba 100% seguro de que era su hermana, Joyce Mayer Summers, y una comparación de ADN demostró que era cierto. Annette Mayer Cloud le dijo al Washington Post que la familia había buscado a Joyce después de que ella se distanció de ellos durante la década de 1980, y que seguían buscándola. Contrataron a un investigador privado después de que comenzaron a pensar que había sido absorbida por una secta. Hasta el día de hoy, nadie sabe exactamente cómo pasó Joyce los años previos a su muerte. Los registros públicos revelan muy poco, pero con las entrevistas de Mayer sugieren que se sintió herida por algunas experiencias de la infancia que quizás no pudo aceptar emocionalmente en el momento de su muerte. 7. William Deshawn Hamilton. Un trabajador del cementerio se estaba preparando para un funeral un día de febrero de 1999, cuando encontró el cadáver de un niño pequeño en un campo en las afueras de Atlanta. Había estado allí durante meses, pero no parecía haber ningún juego sucio. En realidad, la causa de la muerte inicialmente era solo un completo misterio. Las preguntas se profundizaron ya que nadie se adelantó para identificar al niño o incluso reclamar su cuerpo. Alguien lo había puesto cuidadosamente a descansar, y se veía bien cuidado a pesar del trágico estado en el que terminó. Los investigadores finalmente tuvieron un descanso en 2020, después de que el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados publicara una nueva foto de cómo podría haber sido el niño a quien apodaron Dennis mientras estaba vivo. Una mujer de Carolina del Norte lo reconoció como William Deshawn Hamilton, quien murió poco después de mudarse a Georgia con su madre, Ana Teresa Black. Ella nunca denunció su desaparición y regresó a Carolina del Norte poco después de su muerte, donde aparentemente contó varias historias para explicar su ausencia. Teresa fue acusada recientemente de homicidio grave, agresión con agravantes, ocultar la muerte de otra persona y crueldad hacia los niños. Está acusada de causar la muerte de William al usar una combinación de difenidramina, comúnmente conocida como benadryl y acetaminofeno. La investigación está en curso, y los detectives han pedido al público más información de cualquier persona que pudiera haber conocido a Teresa cuando su hijo murió en estas circunstancias sospechosas. Número 6. Brian Montalvo Tolentino y Juan Burgos López. En 2020, se profanaron cuatro tumbas en un cementerio en el condado de Polk, Florida. Tres de los sitios de entierro pertenecían a veteranos, y uno era un cuidador. Los ladrones dejaron varias colillas de cigarrillos con su evidencia de ADN, lo que llevó al arresto de Brian Montalvo Tolentino, de 43 años, y Juan Burgos López, de 39 años. Están acusados de robar en las tumbas partes de cuerpos para usar en ceremonias religiosas. Los hombres son adoradores de Pablo Mayombe, una rama de la santería conocida por tener rituales oscuros que involucran restos humanos y animales. La policía encontró las partes del cuerpo durante una búsqueda en las casas de uno de los sospechosos. También encontraron un altar espeluznante y un santuario con siete calaveras. Cuando los detectives les preguntaron a los hombres por qué se enfocaban específicamente en los veteranos, supuestamente afirmaron que los héroes de guerra tienen un espíritu mucho más fuerte que las personas promedio, y que usar sus huesos ayudaría a protegerlos mejor de la energía negativa. También explicaron que bebían, escupían ron y fumaban puros antes de cavar las tumbas para protegerse de los espíritus. Los investigadores encontraron videos de YouTube publicados por Juan hablando de cómo es más difícil conseguir restos humanos en los Estados Unidos que en Cuba. Ambos hombres fueron acusados de cuatro cargos de alteración de una tumba y abuso de un cadáver, y Juan incluso enfrentó cargos adicionales por comprar, vender y traficar cadáveres. 5. Randall Lewis Lloyd A principios de 2022, los agentes del condado de Lynn, Oregon, recibieron un informe sobre una caja sospechosa con forma de ataúd que habían dejado cerca de un árbol en un cementerio a las afueras de Harrisburg. En el interior, encontraron el cuerpo de un hombre de mediana edad sin identificación. La junta directiva del cementerio dijo que no había entierros programados para ese día, y que no tenían idea de cómo o por qué apareció el ataúd hecho a mano y los restos humanos. Los investigadores identificaron al hombre a través de sus huellas dactilares como Randall Lewis Lloyd, de 59 años. La alguacil Michelle Duncan dijo que los resultados preliminares de la autopsia indican que su muerte fue natural, pero esto está pendiente según los resultados de un informe de toxicología. Dado que esto ciertamente no explica las extrañas circunstancias en las que se encontró el cuerpo de Lloyd, las autoridades están trabajando para determinar quién lo dejó en el cementerio en primer lugar. Esperan que un miembro del público presente información que los ayude a llegar al fondo de este misterio. 4. Princesa Doe Un día de 1982, un sepulturero encontró los restos de una mujer joven en la parte trasera de un cementerio en Blairstown, Nueva Jersey. El cuerpo estaba muy descompuesto, pero estaba claro que había sido golpeada en la cara más allá del punto de reconocimiento. Era difícil saber cuánto tiempo había estado allí la adolescente, ya que el clima cálido y húmedo podría haber acelerado la descomposición de sus restos. Un médico forense determinó que probablemente tenía entre 14 y 18 años cuando murió. Apodada Princesa Doe, estaba cubierta de heridas defensivas, lo que indica que luchó duro por su vida. Inicialmente, varios funcionarios identificaron erróneamente el cuerpo como Diane Jenice Dye, quien desapareció en California en 1979, pero esta afirmación fue controvertida y encontró resistencia por parte de los miembros de la policía y el público. En 2003, una comparación de ADN finalmente descartó la posibilidad de que Princesa Doe pudiera ser Diane Dye. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados trabajó con Astrea Forensics para obtener un perfil de ADN de los restos, usando una técnica llamada genealogía genética. Un investigador encontró un posible candidato para la identidad de la mujer en Long Island, Nueva York. Las muestras de ADN de los familiares sobrevivientes mostraron que la joven era Dawn Olanik, quien salió de su casa un día cuando tenía 17 años y nunca más se le ha visto ni oído hablar de ella. Un hombre llamado Arthur Kinlow, quien ha sido condenado por otros asesinatos, confesó haber matado a Olanik en 2005, pero la policía no pudo respaldar sus afirmaciones con evidencia, dejando el misterio oficialmente sin resolver hasta hace poco. 3. Tristan Hearn. En una de las noticias más inquietantes que ocupó los titulares de las noticias en 2022, un conductor de Uber de 40 años de Melbourne, Australia, llamado Tristan Hearn, aparentemente robó partes del cuerpo humano de los mausoleos en su cementerio local y se las llevó a casa como extraños recuerdos para el delito. Dejó artículos perturbadores en varios sitios, incluidas notas a Satanás, velas y un crucifijo. Durante una búsqueda en la residencia de Tristan, la policía encontró un cráneo humano en su dormitorio y otro enterrado en el exterior de su casa. Lo acusaron de seis delitos, incluidos dos cargos de extracción de partes de cuerpo de un cadáver, exhumación o extracción de restos humanos del lugar del entierro y daños criminales. Las cuentas de redes sociales del sospechoso revelaron una fascinación preocupante por el satanismo, la muerte y las calaveras. Publicó muchas fotos que parecían haber sido tomadas recientemente en los cementerios locales, junto con imágenes de cruces satánicas y otros símbolos que marcó en sus dedos y en su abdomen. Tristan también tiene un tatuaje en el brazo del asesino en serie estadounidense John Wayne Gacy, quien mató a docenas de hombres y niños. Hasta ahora los detectives creen que Tristan eligió los entierros al azar y no han encontrado ninguna conexión con cultos o rituales organizados. Si es declarado culpable, enfrenta hasta cinco años tras las rejas. Con suerte, encontrará un pasatiempo más saludable y más respetuoso de la ley mientras espera la sentencia en la cárcel. 2. Brittany Palmer Brittany Palmer, de 23 años, fue vista con vida por última vez hace dos años, en agosto de 2020, en Jacksonville, Florida. Las autoridades comenzaron a investigar su desaparición varias semanas después. Casi al mismo tiempo, encontraron los restos de una mujer que se ajustaba a la descripción de Brittany en un cementerio abandonado. Pero, por alguna razón, el cuerpo fue clasificado como Jane Doe, sin que su familia fuera notificada del descubrimiento. No fue hasta el día de San Valentín de 2022 que la desconsolada madre de Brittany, Bountreea Mobley, se enteró de que los restos habían sido identificados positivamente como los de su hija. Ella le dijo al medio Action News Jax que su ADN había estado archivado durante mucho tiempo, por lo que no sabía por qué se tardó tanto en reconocer el cuerpo y que ella lo supiera. Un equipo de noticias de investigación descubrió que parecía haber una desconexión en la comunicación entre la policía local y la oficina del médico forense. Muchas preguntas aún rodean la muerte de Brittany, y su madre ha dicho que quiere justicia. La policía aún tiene que determinar la causa de la muerte de Brittany, pero ha dicho que no parece haber ningún juego sucio o signos de trauma. 1. Bill Sparkman. En 2009, una familia encontró el cuerpo desnudo de un hombre que tenía una cuerda atada alrededor del cuello y la palabra FET, escrita en el pecho con marcador durante una visita de rutina a la tumba de un pariente en un cementerio remoto en Kentucky. Sus manos y pies estaban atados con cinta adhesiva, y sus ojos y boca también estaban cerrados con la misma cinta. Tenía un trapo metido en la boca y sangre saliendo de sus oídos. Pegada a un lado de su cabeza estaba su identificación de trabajador del censo, que lo identificaba como Bill Sparkman de 51 años, que había desaparecido unos días antes. La policía primero trató el extraño incidente como una muerte sospechosa, pero cuando miraron más de cerca, notaron que las cosas no eran lo que parecían. La cinta adhesiva alrededor de las muñecas de Sparkman estaba suelta, su oído sangraba por una plaga de insectos, y su automóvil fue encontrado en la escena. Según los detectives, la mayoría de los asesinos de la zona suelen quemar los vehículos de sus víctimas para destruir las pruebas. Determinaron que Sparkman se suicidó y lo organizaron para que pareciera un asesinato, y que su familia pudiera cobrar el dinero de su seguro de vida. Sparkman siempre había luchado con el dinero, y se había enfrentado a un linfoma. Se sospecha que descubrió que el cáncer había regresado en las pocas semanas previas a su muerte, y aunque su familia se negó a creer que Sparkman se quitara la vida, todas las señales apuntaban a ello. En los años transcurridos desde entonces, no ha aparecido ningún sospechoso, lo que consolida aún más que se trataba de un suicidio. ¿Alguna vez has tenido una experiencia espeluznante en un cementerio? Si te ha ocurrido, cuéntanos en la sección de comentarios. Gracias por ver el video de hoy, soy Jesús y no olvides suscribirte. Hasta la próxima.